¡Vamos! El robot está limpiamente y se lo mueve para que se mueve por parte. Queda una caída rápidamente de aquí abajo, si no hay ganas, va a hacer la policía. Eso es todo, que lo vamos a llevar. Te amo más, buenas tardes. ¡Aquí, vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!